Estamos lo que ando con Honduras Diciendo una estrella y una figura De esto le aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Demacia noche de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de obra pa' la suportura Pa' que quede lo que yo hago dura Demacia noche de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de obra pa' la ceintura Pongo rosas sobre Panamera Pongo rosas sobre la guantera Llevo camarones en la guantera Y de obra pa' la gente que lo hago dura Flores, azules y kilates Y se mentira que me mate Flores, azules y kilates Y se mentira que me mate Por altura Por altura Pa' que quede lo que yo hago dura Demacia noche de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de obra pa' la ceintura Mira, blah, blah ее Nos pagues que eres lo que yo hago duro Dura Espira versa noEN yo te travesura Cuatro Vivo y da que la ceux Está fuerte en los vientos Esta ruesa es turo Ceca Que haciendo Que vaya el labio por dentro Y así Sí, pero nunca pierde tiempo Don, don Contra la pared Tú nos ilNews Tuve equipo para tragos Porque las tenias cur degree Apostas Aquí, qué rico se ve No se enca Pero , otra ve No, 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 no.